¿Quién es usted? ¿Quién soy? La mayoría no silenciosa, bocaza. Bien. Hoy me has cogido de mal humor. Siempre estás de mal humor. ¿Quién? Mi hermana. Si no empieza a vivir, se quedará como una momia. ¿Sabes que mañana es el día de acción de gracias? ¿Por qué no vienes a casa y hablas con ella? Hecho, una cerveza. Me gustaría saber quién es el cabrito que se cargó el espejo. ¿Estás seguro de que tu hermana sabe que voy? Sí, y está muy ilusionado. Me gustaría encontrar al cabrito que ha roto el espejo. Oye, tú, salgamos de esta pocilga, ¿quieres? Vamos. Eso de andar cargando carne dentro y fuera de los frigoríficos... ¿Qué? Es criminal para las manos. ¿Por qué no vas a que te vea un médico? No necesito un médico, necesito otro trabajo. Claro. Y morirá solo en un rincón. No veo que a ti te rodee la multitud. Seguro que tu hermana sabe que voy, ¿no? Sí, hombre, sí. ¿Seguro que lo sabe tu hermana? Sí, sí, sí. Y está muy ilusionada. ¿Sí? ¿Ves que ilusionada está? Polly, ¿por qué no me dijiste que iba a venir? No estoy arreglada, mira cómo voy. ¿Cómo vas? Como siempre, ¿no? Oh. ¿Tienes un pavo en el horno? Un pavo en el horno. ¿Quieres comer pavo? Pues vete al callejón y cómetelo. Pregunto al campeón. Sí. ¿Por qué aceptas batirte con un hombre que sabes que no tiene oportunidad alguna de ganarte? Y su directo de izquierda. ¿Tienes hambre, Rocky? Hasta entonces había mantenido el entorchado en su poder sin aparente esfuerzo. ¿Quieres que te traiga una cerveza? ¿Qué? ¿Ahora quieres hacer una buena acción? ¡No te metas en mi vida! Oye, vaya tufo. Esto huele a demonios. Sí, ya lo sé. ¿Has matado tú a todos estos bichos? No, hombre, ¿qué dices? Hazme un favor. Machácale el hígado. Y luego quieres que te recomiende a Gacho. No puedo hacerlo. Eres un bocazas. Hablas demasiado. ¿Comprendes? Aquí hace frío. Me voy a casa. ¿Hace frío? ¡Está bien! ¡Vete! ¡Vete, asqueroso de mierda! Está haciendo quedar como un idiota. Yo le rompería la boca. Una llamada mía y eres una celebridad. ¿Van a hacerte un reportaje? Oye, no respires sobre mí. ¡Vale! ¿Y qué puedo decirle? No sé lo que quiere de mí. No quiero nada de ti. No quiero nada de ti. Esto no es un centro de caridad. ¡Árgate de mi casa! No es solo tu casa. Ya no eres amigo mío. Fuera de mi casa, he dicho. No le hables así. ¡Fuera los dos de mi casa! Va a ser un combate a muerte. ¿Quién es ese, Al Capone? Cállate, sudado. No quiero que le hagas una barriga. No te críe para que estés con este perdido. ¿Qué? ¿Quieres pegarme? ¡Anda! Te romperé los dos brazos para que no te sirvan ya. ¡Basta, Poli! ¿Ni siquiera valgo para trabajar con Ganso? ¡A la mierda, Ganso! Ahora eres un boxeador de postín, claro, pero tampoco le das una migaja a tu amigo Poli. Pero tú sí vas a buscar carne cada mañana, ¿verdad? Y además dejo que te acuestes con mi hermana. ¡Solo un cerdo diría eso! ¿Soy un cerdo? ¿Un cerdo que te hace regalos? ¡Soy un cerdo! ¡Eso es lo que soy! ¡No me he casado por ti! ¡No puedes vivir solo! ¡Yo subí a los dos! ¡Y tú! ¡No me olvides! ¡Me debes mucho! Ah, sí, una máquina de hacer helados para ti, Poli. Como te gustan tanto, ¿verdad? Sí. ¿Es que vas a pegarme? No te tengo miedo. ¡No te tengo miedo! ¡Vamos! Poli, ¿por qué no pones en orden tu cerebro? No es mi cerebro, es el tuyo, que no rige el mío, rige muy bien. ¿Sí? ¿Y qué es lo que has hecho? ¿Qué he hecho? ¡Nada! No ser en tu provecho. Mira, te vas, vas de lo más acicalado para estar guapo, bonitos, trajes. ¿Y qué has hecho tú por mí? ¿Has hecho algo? ¿Tres años y me has conseguido un trabajo? Mira, esto, este mugriento reloj, es todo lo que me has dado. ¡Esto! Poli. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Ahí es donde debe estar, ese sustitio, no lo recojas. Sopa de roci dispuesta para la venta, aprovechen la ocasión. Yo siempre te he ayudado, ¿y tú qué haces, eh? Te compras una casa nueva y te llevas a Ney. ¿Y me has dicho algo? ¿Te ha importado lo que yo piense? Tengo sentimientos, ¿sabes? No, no soy de cartón. Todo el mundo los tiene, Poli. Al diablo con todo el mundo. O al diablo contigo, ¿no? Ve y rompele los dientes. Tonterías, tú me dejas de lado. ¿De lado? Tú eres como un hermano chiflado para mí, eso es lo que eres. Y te voy a decir algo que lo creas o no me sale del corazón, Poli, te lo aseguro. Nadie te deja de lado, ni eres un fracasado. Solo eres un envidioso, un vago envidioso. Muy bien, te voy a partir la boca. ¿Y qué le pasó a Ricitos de Oro? ¿Qué le pasó a ella? Pues no lo sé. La metieron 30 días en Chirona por allanamiento de morada. Muy bonito, Poli. No le des cerveza al chico, ¿eh? Bien, vámonos. Ah, y oye, no le lleves a las carreras, ¿entendido? ¿Cómo estás, Mick? Muy bien. La séptima carrera no está muy clara. Prendas para coleccionistas, ocasión única en la vida. Este lugar es repugnante, ¿por qué hemos de hospedarnos aquí? Si al menos tuviese una pistola. Tú, venga, hombre, venga. Fijaos en este lugar. Hasta las ratas se ofenden si las encuentran muertas aquí. Mira, mira cuánta basura. Anda, vamos. Esto es una pocilga. Aquí no hay clase. ¿Siempre eres tan gracioso? No me das miedo. Eh, Poli, tengamos la fiesta en paz. Es un país libre. Está bien, pero cállate ya, ¿quieres? Pues que no se meta conmigo. Apolo, yo he necesitado seis años para llegar a conocerme. Yo no le soportaría seis años. ¿Os queréis callar de una vez, borrachos, o he de bajallo? A ver si dejáis de dormir a la gente honrada. Váyate tú. ¿Quién te ha dado buena en este entierro? No soporto este lugar. No soporto. No le hagas caso. Aquí no hay clase. Al fin has llegado. Ya puedes dejar de ponerlo verde. Me estabas poniendo verde, ¿eh? Si esperamos más tiempo, celebramos mi próximo cumpleaños. ¿Dónde? ¡Feliz cumpleaños, Poli! ¿Qué es eso? Yo quería que me regalarais un deportivo, no un cubo de basura andante. Oh, vamos, es fantástico. Esto es de locos, Roti. Como no tienes amigos, pensamos que te gustaría. Sí, queremos verte feliz. Te hará compañía cuando estés solo. Oye, qué tío tan guapo. Pide un deseo, por favor. Es horrible, este trasto habla. Horrible, estos bichos son estupendos. Ojalá hubiera tenido uno cuando era niño. Venga, pide un deseo. Deseo no estar en esta pesadilla. Vamos. Él no se puede entrenar como si fuera un hombre de color. No tiene sentido del ritmo. Ánimo, vamos. ¿Qué es eso? ¡Mi novia! Gracias, guapa. De nada. Bonita canción. Es mi favorita. Eres el mejor. Hasta luego, cariño. Hasta luego. Eh, Polly, ¿quién le ha enseñado a hablar así? Me quiere. ¿No lees cómics? No, no. ¿Te sentirías más joven? ¡Ey, ey! ¡Deja de darme la lata! Polly. Le tendré que cambiar algún cable cuando vuelva. Tengo un mal presentimiento. Polly, está bien. ¿Está bien? Esto no son condiciones humanas. No hay antenas de tele. Tienes que quejarte. Nos volveremos locos. Nos vacaciones más deprimentes. Esto... ¡Ay! ¡Maldita sea! ¡Cómo violento! Nosotros no mantenemos al pueblo tras un muro con metralletas. ¿Quién es usted? ¿Quién soy? ¡La mayoría no silenciosa, bocaza! ¡Bien, muy bien! Vámonos de aquí. Yo tengo mi reputación. ¿Qué hablas tú de reputación? Lo que oyes. No me gusta esta gente. ¿No te gustan? Puede que tú tampoco les gustes a ellos. ¿Y qué les he hecho yo? No sé cómo le aguanto. Rocky, sé que ahora estás un poco ocupado, pero quiero decirte algo que nunca te he dicho. Sé que a veces hago estupideces, que soy un estúpido. Pero tú me aguantaste cuando otros hubieran dicho, echen a este pesado. Tú me respetas. ¿Sabes? Me resulta difícil decir esto porque no es mi estilo. Pero si yo pudiera salirme de este cuerpo y ser otro hombre, querría ser tú. Tú eres todo corazón. Rocky, ¿recuerdas que dije que yo querría ser tú? Sí. Bueno, olvídalo. Gracias.